El Ayuntamiento de José María Morelos trabaja en materia de accesibilidad y en el 2018 debería aterrizar un proyecto que permita mejores espacios públicos, en especial las banquetas, que puedan ser utilizadas por personas con capacidades diferentes sin ningún problema. Mijail Flota Becerra, regidor que preside la Comisión de Desarrollo Urbano, manifestó que el próximo año, o es decir, este 2018, deben consolidar un proyecto, aunque esto siempre ha sido un augurio de las autoridades, pero nunca han cumplido. Tenemos el tema de la accesibilidad, precisamente, que es eso, lo tenemos muy en cuenta y estamos trabajando ya en ello, para que en ese 2018 podamos ejercer los cambios en infraestructura que se necesitan. Es muy importante la inclusión de las personas discapacitadas en este tema, porque hay que recordar que las banquetas deben de poder ser utilizadas por todos. Agregó que en el paquete de obras que se ejerce en este 2018 deberá trabajarse en la adecuación de la infraestructura. Los espacios públicos todos deben de poder acceder sin ningún problema a ello, y hay que pensar precisamente en este grupo vulnerable, que son nuestras personas discapacitadas. Pero ya se está tomando en cuenta, en este proyecto que viene para el 2018, en el ejercicio fiscal, ya se ha tomado en cuenta en obras la accesibilidad para poder resalcir esas cuestiones. Reconoció que en cierta manera existe un grave rezago en materia de accesibilidad y subrayó que hasta ahora no había sido posible avanzar en este contexto por la limitación de los recursos que ha enfrentado la comuna en los últimos meses. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.